JARRETES DE CORDERO GUISADOS JARRETES DE CORDERO GUISADOS Comienzo preparando una olla a fuego medio con un poquito de aceite de oliva en el fondo y voy a introducir los jarretes de cordero los jarretes de cordero, la parte de la pierna, la parte distal, quitando la pezuña, pues lo que va encima de la pezuña aquí se la han cortado y he comprado 8 jarretes que los venden en el supermercado más famoso de España en la zona de congelado, lo venden por pares y a muy buen precio entonces los he dejado descongelar durante la noche y ahora los tengo ya listos para descongelados para guisarlos salen a muy buen precio y voy a enseñar una receta muy muy sencilla que con 3 o 4 ingredientes va a quedar súper rica lo que voy a hacer en primer lugar es dorarlo sin ponerle sal aún ni nada y dándole vueltecita conforme se vaya dorando no acelereis mucho en darle la vuelta como me ha pasado a mi que se me han pegado un poquito veis que se me agarra, si le hubiera dejado un poquito más que dorara sin tocarlo pues no se pegaría yo como que el vídeo no resulte aburrido le quiero dar un poco de movimiento pues si no estar viendo una olla llena de jarrete sin tocarlos pues resulta aburrido pues me acelera un poco y se me ha pegado un poquito una vez que están un poco dorados por una de las partes al darle la vuelta pues le pongo sal sal y pimienta negra molida eso a vuestro gusto, si os gusta más a mi las pimientas ya sabéis que me gusta bastante y suelo poner más de la cuenta pero en fin, si no os gusta pues no pongáis es una receta que yo digo va a ser muy sencilla y podéis añadir más cosas o menos ahora os iré explicando conforme vaya añadiendo ingredientes veis ya va tomando un poquito de color y cuando estén dorados pues terminaré de añadir los ingredientes que en esta ocasión si os soy sincero pues son de este supermercado que os comento tan famoso en españa pues venden productos congelados que vienen muy bien y de económicamente y son muy prácticos por ejemplo estos jarretes ¿no? o la cebolla y el ajo que voy a utilizar que también lo venden congelados y sinceramente pues te ahorra pelar ajo y pelar cebolla y picarla y además pues es que sale mejor de precio que comprarlo fresco y encima te ahorra el trabajo y el tiempo ¿no? sobre todo que no son productos caros ni de fresco ni de congelado una cebolla o un ajo pero bueno, si comparas el precio del kilo de estos productos frescos de la cebolla por ejemplo el ajo congelado y lo comparas con el fresco y el congelado pues sale más barato el que viene congelado y encima te ahorras el trabajo y el tiempo ¿no? sobre todo que no son productos caros ni de fresco ni de congelado una cebolla o un ajo pero el tiempo sí que vale ¿no? en fin veis que ya está brillando esto un buen color así que voy a seguir añadiendo más ingredientes algunos jarretes son más delgaditos otros son más gruesos pero en fin hay de todo le voy a poner un poquito de sal por la otra cara y un poquito de pimienta que tampoco le viene mal que os parezca excesivo a lo mejor lo que pongo pero después no se nota en el guiso y queda bastante rico lo siguiente que voy a añadir va a ser lo que os comentaba ajo picado pues esto será como una cabeza de ajo así lo podéis utilizar fresco ya os digo pelarlo y picarlo a menudo o este que es el congelado y cebolla pues un par de cebolla también picada a menuda y esta es de la congelada pues la añado y prácticamente no voy a poner más ingredientes voy a poner caldo que no tengo esa es la sal correspondiente a la verdura también voy a ser práctico con lo del caldo no tengo caldo preparado y quiero utilizar un caldo de carne pues voy a poner una pastilla de caldo que venden en cubitos y agua esto es vino oloroso el último ingrediente quitando el agua bueno el caldo o el caldo con pastilla que voy a utilizar es vino oloroso un vino de jerez podéis utilizar el vino que os guste un vino blanco un vino hombre si es este oloroso va a quedar delicioso el plato un vino del marco de jerez o de montilla moriles un vino que os guste yo como conozco los andaluces pues os recomendaría a los de aquí pero vamos cualquier vino blanco os puede venir bien aquí va la pastilla que la voy a desmenuzar es una pastilla de caldo de pollo puede ser de caldo de carne pero el de pollo o de verduras también vendría bien y el agua correspondiente no lo voy a cubrir completamente porque no quiero que esto sea una sopa de cordero sino que sea una salsita la cebolla y el ajo lo he dorado ligeramente le he dado un meneo y listo voy a tapar y voy a dejar que se cueza a fuego lento pues yo lo he tenido hora y media y ahora hora y media está el aspecto veis que la carne está bastante tierna y la verdura pues le ha dejado su sabor y su gusto en realidad pues ya está prácticamente hecha la receta no tiene más misterio pero lo que voy a hacer es pasar la salsa porque ya sabéis que los niños o algunos mayores que parecen también un poco niños pues no les gusta ver la salsa con trocito de cebollita o de ajito y tal así que lo que voy a hacer es retirar la carne y triturar la salsa con una maquinita o una trituradora lo podéis pasar por un pasapuré si sois más tradicionales pero yo estoy en modo práctico así que con la maquinita la carne debe estar tierna totalmente si veis que no está tierna yo la he comprobado con el dedo apretando pegando un pellizquito si veis que le falta un punto porque a veces pues el fuego de uno no es igual al de otro la carne son en fin varía de una ocasión a otra pues le he añadido un poquito más de agua pues me ha parecido que todavía debe estar más tierno le voy a tener otro poquito más de tiempo pues casi dos horas lo he tenido con un poquito más de agua el agua debéis controlar la que no se quede seco pero que tampoco quede un exceso de caldo ya os digo para como para hacer una sopa veis que ya se deshace la carne al intentar coger la pata se suelta la carne entonces ella está el punto de que yo quiero que esté muy muy tierna y ya os digo no os preocupéis por el tiempo que a lo mejor en media hora en una hora y media pues se va esto es un jarrete no es cordero lechal es un cordero tirando para recental cordero ya más hecho no es un cordero lechal que solemos comer aquí en España que eso con media hora estaría cocido esto es un cordero más grandecito como digo saco todos los trozos de jarrete a una fuente y ya tengo la salsa prácticamente lista le voy a añadir un trocito de mantequilla porque me gusta como bueno el sabor y el color y el brillo que le da a la salsa pero si queréis no ponerla pues no lo pongáis como os digo voy a triturar todo esto la salsa al triturarla con la máquina incorporamos aire en la salsa con la velocidad de la hélice y se se torna un poquito más clarita como veis está más clara y bueno habrá quien le guste más o menos pero en fin lo importante es el sabor y si queréis que vuelva otra vez a su color pues dejarlo un poquito un hervorcito de nuevo y vuelve al sabor veis que le añado como dije un trocito de mantequilla que lo podéis obviar lo voy a derretir con la salsa que está aún calentito el fondo de la cazuela y listo antes de servir pues calentamos un poco la olla con la salsa y los jarretes si veis que os queda demasiado seco pues le añadís un chorrito más de agua de caldo y listo pero en fin así está bien no quiero tampoco que haya una barbaridad de salsa introduzco los jarretes y listo ya está el plato terminado para servir espero que lo probéis ya sabéis que bajo el vídeo en el cuadro información tenéis la receta un vínculo a la receta completa y probadlo me decía a ver qué os parece que agradezco siempre vuestros comentarios os espero en la próxima receta un saludo